Y en nuestra sección Fama Contra Fútbol conversamos con un libretista y humorista destacado de nuestro país. Hincha fanático de Universidad de Chile, quien nos contó de esta forma como aliente al equipo azul. Él es Pancho del Sur. Soy cantor de las fronteras y posturas, tengo varias. Pancho del Sur es mi nombre, donde crees a la Araucaria. ¿Dónde crees a la Araucaria? Digo con mucha emoción. Yo soy de Temuco y la U es mi pasión. ¿Dónde crees a la Araucaria y a la Araucaria? ¿Dónde crees a la Araucaria y a la Araucaria? ¿Dónde crees a la Araucaria y a la Araucaria? ¿Dónde crees a la Araucaria y a la Araucaria? ¿Dónde crees a la Araucaria y a la Araucaria? Yo descubrí que siempre me decían príncipe y rey, ¿dónde andaba? Después descubrí yo que tenía sangre azul. Ahí descubrí que tenía sangre azul, igual que los reyes y los príncipes. Nació hace muchos años, pero se apegó más con la amistad que yo tengo mucho con Chamelo, que es papá de Marcelo Sara, que en esos años cuando llegó Marcelo recién a la U, lo acompañaba en los entrenamientos, en su casa. Aunque yo venía un poco de gringos, antiguamente gringos, de Puerto Estemuco, pero la U para mí es pasión. El Superman Vargas, el Marcelo sobre todo. Mira, Guaito Valencia, a mí me tengo bastante cariño. De todo lo que han pasado, todos han dejado un poquito... Rivarola, estoy contento ahora con él. Seymour, ahora que lo encuentro extraordinario. Mira, yo creo que cuando salimos campeón en el norte, yo creo que necesitábamos tanto de salir campeón, y estaba tan la desesperación, y yo salí y no pude verlo, yo lo escuché por radio, y una radio que las pilas se estaban acabando a poco, entonces no era las pilas del conejito, porque con cuidado se escuchaba la radio. Así que sacando de escuchar, de escuchar, ya lo último, bueno, lo logramos, y esa ha sido una de las emociones más lindas que he tenido. De verdad que anduve contento por mucho tiempo. Yo creo que el proceso cuando bajamos, cuando bajamos, pero mira las cosas a la vida, cuando he enseñado que bajamos, ¿y dónde está ahora? Así es el fútbol, así es el fútbol. Pero he sido triste, porque cuando uno se siente identificado y los otros colegas son de otro equipo, la burla, de repente uno se ríe, pero bueno, ya empieza la burla, pero ahora, ¿cómo estamos? Están todos los otros equipos quedando atrás, y nosotros vamos arriba. Bueno, como Pancho, los otros son muy peluzón, me gusta bastante la buena talla, tirar la talla precisa, de disfrutar bien. Cuando está Salah dirigiendo la U, yo era tan fanático de la U que todas las comidas las hacía Salah, porque era fanático, fanático. No, pero me gusta la talla ahí, pero fíjate que a veces iba a los partidos cuando estaba fome y al sanguchito. Ahí como compensaba un poquito con el sanguchito, dos, tres, sanguchito, y volvíamos otra vez ya con más energía, para seguir apoyando al equipo de U, de la pasión. Chiquillos, estamos tan bien, estamos tan bien. Mira, hemos estado ganando, hemos estado partido, partido, haciéndolo bien. Peluso, bien. Me gustaba Marcalian también, porque me gustaba que eso estaba más tiempo acá, pero yo creo que vamos a lograrlo. Lleguemos un poquito más arriba. Disfrutemos chiquillos, de a poquito, a poquito, a poquito. Vamos a mandar un CD de Pancho Suma, que los coches en el camarín, para que les traiga buena suerte. La final que se jugaba de todos los confites, y todos los dulces en la que jugaban la final, porque yo vengo a jugar en la bombonera, cachete los confites. Entonces, por Chile estaba jugando el Calucón Pelayo, que era el director técnico, estaba el Fugilet, estaba el Super 8, que iba a jugar de 9. Así que en la galería estaban las barras de chocolate, y las mentitas dando su aliento. Estaban todos felices. Entonces, toca la pelota del aviso, salta el tipito, pum, y la toca el Fugilet, se la toca el Super 8. El Super 8 va en profundidad, se la entrega al bombón Zamorano. Cachete, va el bombón Zamorano, y viene el chupete, el bombón, el chupete, el bombón, y el chupete le pega una patada al bombón, y cae el bombón, y el bombón le dice al chupete, chupete, es guay como el Loli. Claro, jugaba mal, pues. Entonces, el encenador Calubón Pelayo Acosta dice, oye, hay que llevar al bombón a la clínica, ¿quién lo lleva? Yo, dijo el trencito. El trencito, dijo, yo lo llevo. Así que lo echaron arriba, y el trencito lo llevó a la clínica, y no van a creer que al bombón no lo pudieron atender en la clínica, porque nos llevaba el chicle en garantía. El trencito lo va a hacer y que al bombón no lo queda,